Música Quisiera volver a amarte, volver a querer, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Por qué tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios De ti tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que se envía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Yo siento amor, sé que va a nacer conmigo Siento amor, no sé cuál sea mi decido Siento amor, que el mundo caiga sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atrevi abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus huesos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Mi alma asegura de que ella tenga tu misma forma de amar Créeme, pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti Solamente yo lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Mis ojos lloran por ti Lloran por ti En el cielo en contra, caminando en la ciudad En el infierno diga dónde tú estás Baby Quisiera ser por saber, cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad, si existe Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande Pues tú no te das cuenta todos los fiendes que arruinan Desde las olas del mar Como vienen y van y por cada ola que pasará una lágrima más Vino a ese cielo para ver si encuentro la luz Que me ilumine el camino hasta donde estés tú Y poderte besar como si fuera la primera vez Nafragar en tu corazón como un triste pez que te ama Te quiere por ti, se enloquece Pero que lástima que las cosas no salen como uno que a veces Solo se quedan los momentos en mi mente para siempre Condura mi sentimiento pues ya no puedo verte Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar Fue contigo, fue con quien aprendí a amar Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento amor Siento amor Sé que va a nacer consigo Siento amor No sé cuál sea mi destino Siento amor El mundo caerá sobre mí Siento amor Your choosing Gracias.